Evidentemente la pandemia era mundial, ahora es Putin y su política internacional. Yo ya con esta persona, pero yo quiero dar una serie de datos que son muy importantes. Cuando tenemos constancia, sobre todo en el sector privado, que empieza a ocurrir todo esto, es en abril del año 21, cuando la inflación pasa del 2,2 al 2,7. Ya lo estábamos diciendo, ojo con la inflación, y no es la barbaridad del 7,4 que nos estaban anunciando para ser un 7,6 que es lo que está ahora mismo actualmente. Que evidentemente, volvemos a decirlo, y aquí no va a parar la inflación. Aquí no va a parar la inflación. O sea, este 7,6 que estamos viendo con una subida de todos los bienes, o sea, todas las necesidades primarias y secundarias que necesitamos nosotros entre el 5 y el 7 y el 15 y el 20%, esto no va a parar. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera hemos hecho los deberes. Pero por entrar un poco, a desgranar un poco todo este tema, evidentemente la evolución que hemos tenido por el gobierno del señor Sánchez ha sido patética. ¿Con ello qué quiere implicar todo esto? Pues que las personas inactivas que en este momento se encuentran en búsqueda de trabajo, en paro o en ERTE, se acercan a los 16 millones y medio. Cuando la cifra real de los ocupados está en torno a 19 millones, 19,6, un 20%. Pero es que el empleo está decreciendo ya en el mismo mes de febrero y esto no nos lo cuentan. De esto no hablan. Cuando en etapas anteriores, durante los diferentes años que han pasado anteriormente, la evolución de la creación de empleo ha sido de 135, 140.000 personas al año. Y estamos en este momento en 11.000, el mes de enero, 11.300 y pico personas. Datos importantes. La creación de empleo evidentemente ha caído, pero es que también ha caído referente a los sucesivos meses, que es cuando hay que verlo. Es que ustedes no pueden hacer las cuentas del gran capitán, que ya entraremos en ellas cuando el empleo...